El Papa Francisco aclaró que las misas son gratuitas y nadie está obligado a pagar por ellas, ni siquiera cuando se quieren ofrecer especialmente por un familiar o un amigo fallecido. En su audiencia pública semanal ante miles de personas congregadas en el Aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice habló sobre la celebración eucarística y aseguró que en las intenciones al inicio de ese rito, todos son incluidos, ninguno es olvidado. Porque el mío nombre venga allí. Niente. ¿Capito esto? Niente. La Mesa no se paga. La Mesa es el sacrificio de Cristo que es gratuito. La redención es gratuita. Si tú quieres hacer una oferta, hazla, pero no se paga. Esto es importante capirlo. Al final de la audiencia, el Papa recordó que el próximo viernes se inaugurarán los Juegos Paralímpicos Invernales en la ciudad de Pyeongchang, en Corea del Sur. Destacó que las Olimpiadas, apenas concluidas en esa misma sede y durante las cuales las dos Coreas compitieron bajo una misma bandera, mostraron cómo el deporte puede tender puentes entre países en conflicto y dar una válida contribución a perspectivas de paz entre los pueblos. Los Juegos Paralímpicos, más o menos, atestan que, a través del Sport, pueden superar las sus discapacidades. Los Juegos Paralímpicos y los Juegos Paralímpicos, los Juegos Paralímpicos, los Juegos Paralímpicos, son por todos ejemplos de coraje, de constancia, de tenacia, en no dejarse vencerse a los Juegos Paralímpicos. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. La Iglesia de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.